Kendall Jenner ha demandado a la empresa Cutera por utilizar su imagen sin permiso para promocionar un tratamiento láser. Los abogados de la hija de Kris Jenner pusieron en marcha la denuncia cuando empezaron a aparecer anuncios en espacios públicos de Nueva York, un mes antes de la celebración de la Semana de la Moda. En los documentos judiciales a los que tuvo acceso la revista People, el letrado de la joven de 20 años alega los logros de su cliente en el mundo de la moda, como en las portadas de las que ha sido imagen, su línea de ropa, el reality Keeping Up with Kardashians y su presencia en medios sociales para solicitar 10 millones de dólares por el uso indebido de su imagen. Según alegan los representantes, la utilización del nombre imagen por parte de Cutera nunca ha sido autorizada. La empresa, dicen, nunca ha solicitado la autorización de la señora Jenner para usar su rostro para productos y servicios, ya que nunca se ha dado tal permiso. Asimismo, la hermana de Kylie Jenner pide una orden de restricción temporal contra la empresa, junto con la prohibición de cualquier uso del nombre, imagen e identidad de Kendall Jenner.